Hola guisanderos, bienvenidos a Cocina con Jairo, donde hoy vamos a preparar unas deliciosas verduras rellenas de bechamel de carne. Para esta receta podéis escoger entre cualquier tipo de verduras, carpacín, pimiento rojo, champiñones, berenjenas o la que más os guste. Como ejemplo rellenaremos dos champiñones, un pimiento rojo y dos calabacines. Los ingredientes necesarios son muy comunes, os dejo aquí la lista y también los podéis encontrar en el enlace de la descripción del vídeo, donde os llevará a Cocina con Jairo y encontraréis una descripción detallada de esta receta. Vamos a comenzar preparando nuestra bechamel. Primero picaremos los dos dientes de ajo y la cebolla, todo cuanto más pequeño mejor. Una vez que lo tengamos todo bien picado, pondremos la sartén a fuego un poquito alto y con un poco de aceite. Introducimos primero el ajo y lo removemos rápidamente para que dore uniformemente. En cuanto comienza a dorarse, podemos añadir la cebolla cebolla. Vamos a remover también rápidamente para que se vaya salteando por todas partes igual. Es el momento de añadir algo de sal para que la cebolla comience a sudar, aunque luego, antes de acabar la bechamel, debemos acordarnos de rectificar. Podremos bajar el fuego para que vaya pochando la cebolla lentamente. Una vez que comience a dorarse, podemos añadir la carne picada. La desmigamos y la removemos junto con la cebolla para que se mezcle todo bien. Este proceso me gusta hacerlo un poco con el fuego alto. La razón es porque la cebolla, tanto como la carne, van a desprender jugos y si no hacemos que se evaporen rápidamente, en lugar de sofreír, lo que vamos a hacer es cocer y por tanto la carne de ternera va adquirir un sabor que no me es muy agradable. Para que luego la bechamel nos ligue más rápidamente, vamos a templar un poco la leche a fuego no muy alto para que no se nos salga. Mientras tanto, acabamos de dorar el salteado de la cebolla y de la carne. Si lo veis, ya está cogiendo un tonito muy apetecible y es cuando podemos añadir la mantequilla para que se funda. También podemos aprovechar para rallar un poco de nuez moscada. Con cuidado de no pasarse, porque esta especia es muy potente. Llegado a este punto, podemos bajar el fuego y añadir la harina. Vamos a remover para que la harina se empape bien de toda la materia grasa de la mantequilla. Este es el principio básico de hacer un rose, cosa que os expliqué en un vídeo no hace mucho tiempo. Una vez que está la harina bien mezclada, podemos añadir la leche despacio, poco a poco y sin dejar de remover. Observaremos cómo va trabando, cuajando o espesando. Aquí hay que mantener el fuego a mínima potencia. Seguiremos removiendo, observando la densidad de nuestra bechamel de carne. En menos de un minuto, veréis que se hace más espesa. Podemos parar el fuego y utilizar el calor residual que queda en la vitrocenámica. Hasta aquí ya es suficiente. Ahora podemos aprovechar para probarla y rectificar tanto de sal como de nuez moscada. Dos vueltas más para que se mezclen todos los sabores y ya podemos pasar a preparar nuestras verduras para rellenar. Lo primero que haremos será coger los calabacines, ya que van a necesitar una pequeña precocción. Vamos a cortarle tanto la base como la parte de arriba y ayudándonos de un sacabolas, vamos a vaciarlos por dentro. Con cuidado. Lo que nos queda de dentro lo podemos utilizar para hacer, por ejemplo, una crema. Como os digo, no todas las verduras necesitan una precocción. Al calabacín le daremos unos 15 o 20 minutos en el horno a 180 grados. No antes de haberle puesto un poco de sal y un poco de aceite de oliva. Si vamos a utilizar otras verduras como, por ejemplo, el pimiento rojo o los champiñones, no es necesario cocerlos antes, ya que estos se van a hacer a muy buen ritmo junto con el gratinado de la bechamel. Estos calabacines ya han estado 20 minutos en el horno. Es el momento de rellenarlos abundantemente. Ahora es cuando podemos coronar esta magnífica estructura con un poco de queso para gratinar. Con el resto de verduras, como os decía, podemos hacer algo similar. Unos champiñones nos pueden servir además para confeccionar unas riquísimas tapas. Rellenamos bien todas las verduras y les añadimos también queso. Para gratinar pues con no más de 15 minutos será más que suficiente y obtendremos este magnífico resultado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal o visitad mi blog cocinaconjairo.com. También podéis dejar cualquier duda o comentario abajo en el recuadro específico para eso, los comentarios. ¡Que aproveche! ¡Gracias!